La calculadora entrará a jugar este miércoles en la cuadrangular final de la apertura. Una combinación de resultados podría llevar al municipal Pérez Celedón a la gran final contra Herediano. Así está la tabla en este momento. El Pérez primero con 9 puntos, Zapriza segundo con 7, Herediano con 6 y Santos es último con 1. ¿Qué necesita para clasificar este miércoles a la gran final? Ganar en Guapiles y que el encuentro entre Zapriza y Herediano quede empatado. Si Pérez Celedón gana, pero Zapriza o Herediano también lo hacen, todo quedará para la última jornada. Mismo caso si los dos partidos de este miércoles terminan empatados. La visita del Pérez a Santos es este miércoles a las 6.30 de la tarde.